Aunque te parezca increíble, algunas personas en otros países tienen la creencia de que los mexicanos aún andamos a caballo con sombrero y pistolas. En buena medida esto se debe a las películas de Pedro Infante, en donde salía como el charro mexicano que conquistaba a cualquier mujer. Pero la realidad es que los charros nacieron mucho antes que Pedro Infante, incluso que la Revolución Mexicana. Pero es verdad que la imagen del macho mexicano como charro se hizo famosa después de la Revolución, gracias al porte de Emiliano Zapata. De hecho fue tras la Revolución Mexicana que el traje de charro se nombró Atuendo Nacional. Consiste en pantalones bien apretados, adornados con garigoleos de hilo dorado. De igual forma debe ser la chaquetilla, usan botas y sombrero, una camisa blanca y un moño rojo amarrado al cuello. El atuendo debe estar confeccionado con lana, gamusa o la combinación de las dos. Esto se debe a que en la época colonial no dejaban montar a caballo a los indígenas y los pocos que podían no debían vestir del mismo modo que los españoles. Los indígenas afortunados que montaban a caballo lo hacían solo para cuidar al ganado. De ahí surgió que el charro atrapara caballos y demás animales con cuerdas mientras montaba galantemente su jinete. La cantada, las serenatas y el bigotito matador se lo agregó el cine mexicano. Así que no te enojes si piensan que eres un charro, porque si le preguntas a las mujeres seguro se derriten al ver a un hombre con esos trajecitos. Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores. Me gusta cortar de toras. Me gusta hacer mil amores.